un carro en la tienda por ahí en la tienda llegó este carro rompa el vidrio marica y ahora se puede ver miralo allá la casa del frente del estado miralo 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 loco que tiro loco que hace? apuntale al mango ahí viene verlo ahí contra la escalera apenas sube la escalera lo agarra tiros ya le tiraron un C4 les vamos a mandar algunos mataron por ahí vamos a mandar maquillibox No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estamos hablando ¿Se va a dormir? Si cae, a ver si se puede dormir Entonces para que se va a dormir Bueno juguero Me hizo sacarlo para nada Ya lo vuelvo a mandar Ok Está de oro Aquil alack En el momento Oco En el momento ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso parece pura radio taxi! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Para qué si llegamos hasta el otro lado? A ver... ¡Battle Royale! ¡Gracias! 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 ¡Nunca falta neceso puto weW! ¡Na la viía! ¡Gracias! ¡Que nolo perciarle con el cuore puta! Tengo uno a la derecha arriba mío, a la par, boludo. Ok. Genial. Ahí va, ahí va esta mierda. Creo que no llego, boludo. Llego como por acá, boludo. Hay un puto ahí? Ah, vos llegas ahí. Llego la lupa, boludo. Ah, ok. Llega. Llega, se llevo. Ah, yo también puedo, boludo. Pero no quiero, boludo. Llega, que puto, aprendí. Ya, cojo, ya salió. Vale. ¿Por qué no tenés chaleco? Ah, te dispararon en la isla. ¿Dispararon en la isla? No, vos que no tenés chaleco, digo, ¿qué pasó? Siders, backup. Siders, backup. SMG. Ya queremos para el loadout. Tan rápido. Null. ¿Dónde hay tienda? ¿Dónde hay tienda? ¿Dónde hay tienda? Eh, tienda. Ah, tenemos esta. Vendor aquí, si necesitas equipamiento. ¡Más survivors han encontrado! ¡Solid work! Espérenme ya hoy, güey. Espérenme ya hoy. Tiene una tienda con una a la derecha Tiene una, esperemos una Vamos Vamos Uy, gonorrea Se están dando a cago Si Ojo Tomo la guita loco, tomo la guita Espera que Pásalo, pásalo Agua puta Ya Ahí tienes Niter otra vez Vamos Vamos a grabar el Bounty Dale, dale, dale Vamos 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 Tenemos más a la derecha Tenemos más a la derecha Tenemos más a la derecha, conecta Eso Pero todavía no se están cazando así que no eran ellos Si, un bike, se fueron todos Eran ellos Ah, buenas, si eran ellos Bueno, viene ahí, viene ahí, papá Vamos a la tienda con mucha plata, guam Uff Demasiado, vamo Revivieron a alguien Está acá nomás, está acá nomás La tienda de acá, guam Vamos a darle, loco No lo veo Está allá, está arriba, subió allá No lo veo Subió allá, boludo Ahí, marqué el rojo El que revivió, pero... No, no, no No, el que revivió fue el que subió ahí Por eso te digo Pero eso subió Ajá ¿Compraste algo, no? Está aquí, ahí está ¡Friendly UAV, overhead! Ahí, dos Marica, dónde están ustedes Marica, dónde están ustedes Ya me llegué a uno Ahí cayó uno, sí Queda uno solo, entonces Marica, no caes plata con un hijo de puta, guam Ya voy contigo, Pablito Ya voy contigo, Pablito Está al otro lado el man al fondo, guam Si El tipo se fue Para la derecha Pablito Un amigo, un avión Ya lo vi No hay más frega, si me tienes más frega Uy, como te me escapaste, puta No peles solo, loco, esperame En el LODAD había gente, en el LODAD Sí, sí, sí Mira, ahí se fueron Hay dos allá. No, hay dos allá. No lo veo, juegón. ¿Por qué se ven sin mí? Puta madre. Están acá afuera. ¿Qué fueron? No, están acá afuera en la mitad de la nada. 27 metros. Están en el container. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, pero no los veo. Están tapados. Ok, sin barras otra vez. Están alejando, se están alejando. 40 metros. Marica, no les botemos corriente. Que no nos cagan todo lo que hemos hecho. Tenemos un montón de plata encima. Vamos a encontrar muy maricada. Baja uno. Baja, joder, ya voy. Enemy movement. Lo paró. Ahí está. Eliminado uno. Ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto está el otro, boludo? Ya está. Yo no tengo radar, güey. Igual, ya está, boludo. Es fácil. No es fácil, no, bro. Ya está, boludo. Me lo llevé los dos. Estás puta, gran. Tengo caja de... ¿Cómo lo hice? Reputa, boludo, gran. No, con toda esta plata que hacemos, podemos comprar la ganancia allá. Podemos comprar... ¿Por qué no recoger el helicóptero? Vamos, vamos a la tienda que estaba allá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Estás boludo, joder. 50,000 dólares y nos recoge ya el helicóptero. Tengo que mandar 10 UAB, güey. Compensales. Placas. Máscara. Ya tengo más cara de gas y arriba los manes dejarán una botada. Yo se las marque a ustedes. Placas tengo. Tienen, tienen, tienen UAB. Precision. Eso, ahí está. UAB, entrar en el A.O. Listo. Y todavía queda plata, güey. Listo. Ahora, ¿dónde tenemos gente? Listo. Estos son los putos, mira. Aquí vienen. Marica, todos están lejos, güey. Estamos en zona. Esos tienen auto. Están moviendo muy rápido. Esos van en auto, sí. Sí. Quedémonos en esta zona, cojamos otro bounty, güey. Y de pronto nos enchimbemos a los matos. No tengamos ni kill por ellos, güey. Nunca había tenido tanta plata en el juego. No, ni que fuese el plunder. Si lo matimos, se va a llegar a como 10.000. Entonces tenías 28.000, güey. 26.500 tenías. Una banda. Acá está el bounty. Acá está el bounty. Acá son putos. Uh, re lejos, güey. Aguantemos la zona porque no tenemos a nadie cerca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a buscar a que me maten. Vamos a la edición, ¿dónde está el helicóptero? Dale. ¿Dónde está? Marcalo. No sé cuál es. Acá. A ver si lo puedo bajar hacia el helicóptero. Pero no tengo trophy. ¿Alguno puede traer un trophy? Sí, ahí hay una botada. Por acá. ¿Dónde queda? Dice el simulito que estaba ahí tirado. La caja queda arriba. ¿Dónde lo va a parquear, loco? Acá. Como la jugo, ¿dónde está? Una de esas. Sí, lo cogió el trophy, chico, o no. Sí, ya lo cogí. Bueno. Es que yo tengo caja de munición, güey, no. Caja de placas, no sé. ¿Cómo se mirará eso? Yo no sé. Bueno. Tenemos aquí para donde está el bounty. Podemos irnos, pero necesitamos mandar un individuo. Vamos ahí. ¿Vamos en el helicóptero? Sí, vamos a ese edificio. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ponerle el trophy, chico. Si lo sabes poner. No, güey. Póngalo adentro. O otro. Tíralo adentro. Dale, dale, dale. Subí, güey, dale. Tíralo adentro. No, póngale el punto trophy, güey. Tíralo adentro. Vamos, es un viaje corto, güey. Dale, vamos. Bueno, dale. Vale. Tenemos UAV, debería tirarlo por seguridad, güey. Ahí está. No hay gente ahí, supuestamente. Supuestamente. Ahí, ahí, hay gente, hay gente, hay gente. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. ¿No? ¿Qué, no? No, no, no. Muchas gracias. Cagaron a ti, güey. Y eso, ¿qué es? A mí, a mí, a mí. Ahora vamos a una tienda. ¿Aca? Acá hay una, acá abajo. ¿Hay una? Claro. Ah, pero el maricazo es el gulag. Si Oh, se te va Si Amigo Que caldero, mira estaba esperando esta chica Me quedé sin balas Ay no, no, no Como me quedas sin balas Como les di con el RPG Que boludo Que boludo No, porque son tan ternos De con un puto helicoptero No, a mi no, pero we Baila No boludo, aparte yo vi los del edificio Los de la terraza y salí de una Y le dieron balas a Chimuelitos Le hicieron cagada Ahí está metido en su izquierda Ahí en el muro Ahí ¿Iquierda o derecha? A mi izquierda Si es sobrero Pasos a los traqueños Uy que pido No Que hijo de puta Que hijo de puta Que son bien mongolitos No En un puto helicoptero Uy Marica Ya tenemos ahí para ganar la B Creo que no sé No 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 Gracias por ver el video. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Playtime's over, mate. You're going to the water. I'm going to get to prison. That's what I was going to say. We're going to get to prison. That's what I was going to say. We're going to get out of here. Let's get to the safe zone. Hello, what is it? Let's go. Enemy dropping into the A.O. We're going to go to prison. We're going to go. Okay. We're going to go to prison. You're going to go. We're going to go. We're going to go. You need to go. Ojalá coger el bóntil No hay, cayó otro, cayó otro One shot One shot en el Lord Helicóptero, helicóptero, helicóptero One shot, tiro en la loca Pobre pelotudo Loco, cayó a tiro Bueno No hay nada verga Lloramos del helicóptero, el helicóptero que se ha quedado a vuelta Por acá Es él Ah, ese es el bóntil Lindo Bueno, estamos solos Sin amigos Boludo, un tarado cayó y no se le agregó el paracaídas Para mí no, boludo, el tipo, loco Oh, no digas tarado, tío, ha pasado Un accidente Cayó muerto el tipo allá No, no, boludo Maricasas, solo hay el IMG, pobre El Nikoy, bueno Vamos por la zona, boludo. Vamos al barrio de acá al lado. Digamos la zona. Vamos, vamos, boludo, dale. Vivo ahí, en las casas. No tenemos montes. Si, Dead Silent es tan bueno. Si ruido un montón. Oh, no. No, no, no. No, no. Vamos a la tienda ¿Por qué Chimu no tiene plata, loco? ¿Por qué paga esa Chimu no tiene plata, loco? ¿Ese Chimurito? Chimurito, la píxalo No es de minero Aquí siempre hay cajita naranja ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¡No! Vamos acá Ya vamos, ya vamos Y lo único que me gusta es que no tengo radar. Acaso deben cargar balas muchachas. Sí, igual yo estoy full. Ay, salud. Córrele. Ay, no, mierda. Córrele, Iris. Acá palito. Córrele. Tenemos una banderita delante, ¿la hacemos? Eh... No hay tienda para comprar el G.I.B. Sí, al lado de la bandera. No hay tienda para comprar el G.I.B. El Chimuelito casi lo prendo. Ahora cuando haría la puerta. Hay gente acá. ¿Pero qué pelear, loco? Hay gente acá atrás, boludo. Le está haciendo bombero. Le rompí. 29 metros, son 2. Ojo. Son 2. Esos putos vinieron a comprar. Pero que se entraron. Sí, sí, entraron. Entraron. 11, están acá. Sí, ahí abre. Ay, ¿por qué me quedo viéndolo? ¿Por qué me quedo viéndolo? ¡Está lentamente! ¡Está lentamente! ¡Está lentamente! ¡Está fuera! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está en mansiones por mí! ¡Basta uno! Está en la calle. Salió a causar la vida, güey. ¿Dónde está? Estábamos al principio, boludo. Está arriba. Está arriba, arriba. En el techo, güey. Techo, techo. Pará, que me arreglo el chaleco. Tirarles de 4. Está acá en la... Pará, ya sé. Chibuelito está en su izquierda, en su izquierda. En el centro. No. ¿Cómo te mataba, loco? Sí. No, con esta no prometo mucho. A su derecha. ¡A la madre! Se tiró, es muy asesinado, güey. Toma, putita. No, no maté a los tres. Se fueron los tres. Chupala, papi. No aprendes a jugar, maricón. Qué daña, culo. ¿A cuál derecha, maricón? No hay problema. Te найro a los dos. No hay problema. No hay problema. Modo pro papá, vamos Vamos loco El de arriba es del edificio No es pena Modo pro papá Esperame que voy a recoger mis cosas y ya voy por el loadout Yo voy a sacar Ghost Listo Listo Muy bien este edificio arriba Boludo siempre, siempre agarren el Dead Silence Es mortal Por eso esos putos no pudieron comer Para subir escaleras tía para el propio Esos putos no pudieron comer por el Dead Silence No pudieron hacer nada Ya voy, ya voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya están subiendo Vamos 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 Aca Ay marica, está andando ¿De dónde loco? ¿Se lo está disparando usted? No No Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo bajé boludo, mira acá está Ya lo vi Vamos Vamos ¡Cómo están! Eso, asi, easy Chaleco, hijo de puta Baila, me quedé sin balas Si tienes misiles les agradezco Si, tengo 6 a mi Lleguen ahí, los ticos? Ay, se me escapó Prostituta barata ¿Lleguen ahí? Sí, boludo Pero hay uno abajo, que entró recién ¿Abajo? Sí Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije ¡Lo guapo, ¿y no? ¿Lo bajaste o no? Sí, en el caerón ¿Soy lo bajaste en el mar? Ya, ahora sí, muerto No, pero a la vuelta Ampliate agurones, llamándole maricón A ver si tiro uno Eso A ver si tiro uno Hay un puto aca todavia Voy a presionar, voy a presionar que esta se estancando a tiro Pero es que no lo veo weon Vamos a apoyar a Pablito porque si no lo pelan alla Hay dos, ojo hay dos, no hay uno, son dos Si son dos Estan escondidos A que lado están el de allá o el de donde yo me subí? Donde estoy yo boludo Eso lo vi Asomate puta dale Estan conmigo ustedes o no? Estan conmigo, están conmigo, están conmigo Pero subo, subo Para Hosma, para Ya voy, ya voy, ya voy Para no te mandes Para no te mandes Para no te mandes Eso Ya Ya Ya, 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 ya Ya no, esté lo que llevo el guatem Ah, que humillacion Viene ahí, papa Yo tenía que matarme uno al menos, perro Si Si, es un tremendo mal Eh, Juan Manuel, necesitas chalecos, güey A ti ese Pero si necesito Acá hice cuatro Ya tengo Eh, ¿qué hacemos, Pablito? Por favor Eh ¿Meternos a la zona? Si Podemos ir a esta estación de bomberos Estámonos Ay, va cayendo uno, va cayendo un ojo ¿Dónde? No sé dónde, pero va cayendo uno Me lo anunció el juego Ah, anunció Ahí rompieron un vidrio 34 metros Está atrás, debe estar atrás Está acá abajo, hay dos Están abajo, son dos Quítate, quítate Está uno Ilimitado uno El otro No me lo marca No me lo lee, no me lo lee el radar No, a mí tampoco De este arquito Ah, ahí marca otra vez Sí, está acá abajo de nosotros Está abajo de nosotros Sí 16 16 Dejalo que suba Tiene que subir Está como subiendo, sí Tiene que subir Perro y buen pinta Por estar viendo el radar Jaja Otra vez ¿Qué pasó en eso? Explote sin Quise agarrar y no me dejó Y aplite dos veces cuadrado Y explotó esa mierda ¿Qué pasó en eso? ¿Qué pasó en eso? Pero bueno Este tirón me lo iba volando Mi madre el radar Casi me mata Vamos, boludo Compremos un UIV Vámonos Tenemos un supermercado A la derecha En el ciclo ¿Qué puedo comprar? Me compré un clúster yo Listo Tíralo, tíralo No, yo compré un clúster No, lo dure tres veces ¿Me compré un clúster? No, yo me compré un clúster Uh, mira, se ha cambiado ¿Por qué no compraste UIV, güey? Pasamos la plata y compré un UIV Ah, me atropelló ese puto Marica, pero Se fue, se fue Agarré la plata, Joss, me pongo un UIV, güey Vengan, vengan ¿Te bajó? Viene para acá Oh, 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 que atropello a esa puta Ya Eso Ah, viste, los petea tiros Uy, nada La corona tenemos atrás La corona tenemos atrás del banco Ah, no Mirala, donde está, mirala, donde está Vamos a acampar abierto, güey Venimos, vamos a acampar a ese puto Y vamos por izquierda, mejor Marica, eh Me denme en plata y compré un UIV, güey, o no compré un UIV ¿Dónde está? Acá, güey, en la tienda Son, uh, son tres Son tres Cómpralo tú, cómpralo tú, Hossmar, porque ya compré un clúster Pero no, por qué se va a su, no, güey, o no Cogé la plata, Hossmar Son tres Sí, son tres Yo los espero Ya voy, ya voy, ya voy Tira el UIV, no, tira, no, tira Marca la corona y yo tiro un clúster En el carro Ya los vi en el banco, están ahí en el banco, ahí salieron Esto es Loader 2-0, buen copio Tengo el distalecto, ya están distalecto Ahí salió otro Gaston, closing, get to the new safe zone ¿Lo mataste o no? Te están comiendo el gas ¡Está acá atrás, güeyón! ¡Histos de puta! Faltan dos más ¿Lo serás, Bruno? La zona, la zona, la zona Sí, acá está el de la corona, está campeando acá Está campeando acá solo Espérame, espérame, espérame Ya voy, ya voy ¿Está ahí solo? No sé Ya lo vi ¡Ahí salió, güeyón! ¡Histos de puta! Sí, sí Vámonos Sí que funciona bien, güeyón Dirán que soy un manco, pero ¿qué hago? La verdad Vámonos, seguimos mucha bulla chalecos, güeyón ¿No tienen chalecos? No, no quiero comprar ¿Qué hago, marica? Mate a once ya, boludo Lul Llevas once, sí Te llevo dos Y han sido con RPG, entonces valen el doble Buena Además Vengue tu muerte, que es del camión No, yo lo maté, boludo La contó a mí, la muerte Que lo estallé tan, marica Pero me contó la muerte a mí, boludo Sí, marica No sé por qué No sé por qué ¿Ustedes? Sí Vamos por la derecha, güeyón Vamos a cazar a esa gente Por la izquierda, boludo Vamos con Pablito No tengo placa, madre Esa gente está en el techo, güeyón De este edificio al lado Sí ¿Vamos al edificio alto o qué? Sí, sí, sí ¿Vivieron ustedes? No tengo, tengo placer Bueno, yo me mando, me chupo Mira por las escaleras, Pablito Ahí se están dando balas, güeyón El target lo tenemos aquí no más No hay nadie acá, güeyón ¿Te subiste, loco? Por la izquierda Sí, 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 claro Voy, 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 voy El target se los voy a estar comiendo el gas Vamos, necesitamos chalecos, güeyón Ah, yo tengo chalecos, muchachos, estamos Tengo tres chalecos Ya te los tiro arriba, Bruno Acá lo está Toma, loco ¿Dónde están, güeyón? Acá, boludo Ahí hay uno Ahí hay uno Lo rompí sale, co ¿Qué está, se capó? Vale, estoy corriendo, güeyón Mira que hay mil balas ¿Es él? Baila, no Esta arma que yo tengo no es de largo alcance, güeyón Ah, bueno, yo tengo cajas de municiones, cuando digan Yo me voy a tirar acá Esperate, esperate, loco Ah, allá hay uno Ya se tiró uno Allá está cayendo uno Es que estoy sin balas de RPG, güeyón No, chaleco No, marica, no sé ni dónde disparar Mira, mira, boludo ¿Por qué el Bounty lo tenemos acá a la izquierda, güeyón? ¿El Bounty está acá escondido? Sí, está escondido ahí ¿Está acá abajo? Wow Eliminado Tiene que salir ahorita No, ¿el Bounty dónde está? Ahí está, Bruno No, no Eliminado Eliminado Es un peito Mi hermano es del agua escarce, güeyón Me da hacer sin balas Eliminado Movete, Pablo Movete, Chimulito ¿Ca dónde es mover, Pablo? Sí, está sin bike Así es que se mueva, boludo ¿Tienen balas? ¿O todavía tienen balas, muchachos? No, yo estoy bien de balas ¿Qué tal? yo no tengo rpg tirale tirale yo tengo otra caja tirale yo tengo otra caja sniper 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 donde esta? pasenlo, eso me sirve donde esta el sniper? aqui hay un sniper a la derecha vamonos vamonos a la derecha tenemos un sniper nos tienen a mira haremos techo aca uy se va a cerrar aca bruno necesito comprar placa pagamos posicion ahora tengo que comprar placa asi no puedo estar jugando asi cerra ahi Frank venite chime venga tome una placa viste ya compre voy a tirar la caja de municiones aca caja de municiones listo no compraste yo de vibro no? teniendo una plata lo bien? no yo tengo cluster bueno tenemos un problema vamos aca aca hay techo en ese techo nos pueden estar dando no pero veni que aca es cubierto cargaste balas? a la izquierda tenemos gente ojo baje a uno aca a la derecha ustedes cuiden el frente yo cuido la espalda papa estamos en zona y viene alguien entrando por detras por detras por detras tengo uno ah se me escapó esa puta no lo pude matar la concha de tu madre por detras tengo uno si 35 metros ya se cuide al frente chime 31 metros esta la derecha si 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 déjalo que entre déjalo que entre ahi viene ahi viene lo mataron ahi viene no me marca nada ahi se esta matando esperemosle ahi viene ahi viene 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 listo no ya me puse nervioso bueno esperen nos movemos con el gas ya te lo comio el gas vamos por aca para donde por este lado uy eso por que lado para boludo que hay gente a la izquierda tenemos que entrar ahi ahi viene eso avance no hay gente en el techo pide cada uno una puerta 40 metros esta la derecha ahi yo tengo un closer yo tengo un closer lo mando aca no tuya no donde lo mando aguanta aguanta que ellos tienen que ir por presion ahora si tiralo aguanta hozmar no salgas tiralo por aca para ese lado para ese lado marca ahi eso tiralo tiralo eso ojo que te puede matar a vos el closer no baila 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 también el techo yo no hay techo no baila ahi saltaron detras tuyo huevo puta atras tuyo huevo pará burudo tiralo gané papá asi se juega loco asi se juega hermano asi se juega loco no se cuantos kilis se hizo un monton no se cuantos kilis se hizo un monton no se cuantos me la robaste a mi loco a ver cuantos son a ver cuantos son mirame 17 kill papá no se hijo de puta 17 eso esta mas chimuelito que yo chimuelito mas que yo esta vez de tristeza no ese chimuelito la re chuparon muchachos ahora si los dejo a dormir que muy satisfecho dale papá dale boludo si cuidado y 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